¿Qué vas a hacer, Carlitos? Mira, se está cayendo un botón de mi saco. Tiene cuatro agujeros y ya nada más tiene el hilo en dos. Y antes de perderlo, pues lo voy a pegar. ¿Tú sabes José? Sí, claro. Sí, una vez me habías dicho que sabías que usted, pero nunca te había visto José. Fíjate que sé hasta bordar. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, bordaba patitos, florecitas, para los pañales de mi hermano Marco Antonio, a quien le llevo diez años. Oye, pero si lo de la cocina no sabía. Sí, cómo no. ¿Y no usas dedal? No, el dedal se usa cuando la tela es muy dura. No se diga si vas a coser un cuero, una cosa de piel. Entonces, para empujar la aguja, te ayudas con el dedal. Pero esto se va fácil. Porque este... Aquí lo haces muy bien, Carlitos. Sí, sí, sí. Mi madre nos educó, nos decía, niños, a Pepe, a Lola, a mí, mis hermanos mayores. ¿Quieren que les siga contando el cuento de nunca jamás? Y nunca terminaba. O de irás y no volverás. Y seguramente ella lo inventaba y nos daba unos aros, como tambores, con los patitos y las florecitas dibujadas, para que los bordáramos. Entonces, yo sé, bordar con estambre. Bueno, ¿con qué otra cosa? Bueno, pero me sorprende lo bien que coces, Carlitos. La verdad, sí. Y si se trata de, digamos, alzarle un poco a unos pantalones de mezclilla, lo hago y queda como si se cosiera en máquina, en una puntada que se me apuntó atrás. Entonces, todo eso sabes. Sé lavar excusados, sé limpiar el piso, lavar los trastes. Bueno, yo también sé lavar los trastes, pero coser, si no, no... Sí, cómo no. Porque además, perdón, pero pues en esa época no era muy masculino coser, ¿no? No, en mi casa sí. Uy, mi madre decía, tienen que aprender, no ser unos inútiles, porque para asegurarse de que la gente hace bien las cosas, tiene uno que saber hacerlas. Sé planchar, sé lavar ropa en el lavadero, ya sabes, de granito. Sí, 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 sí. Sí, cómo no. Cada día me sales con una sorpresa, que le doy palitos. Cada vez, fíjate, yo que conforme te conozco más después de tantos años, me doy cuenta de repente que tengo más que conocerte. Aunque te conozco. Bueno, se nos da en nuestra chamba. Entre más creemos saber, menos sabemos. Es tan compleja. A ver cómo te da el botón, la condición. No, ya este se cae, madres. Quedó perfecto, mira. Qué bárbaro lo que dice. Ya, cuando menos, no andaré sin el botón, ni un tarito de café. Y ya. Sí. Chao. 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 X3